hola amigos espero y disfruten de mi siguiente receta pues ahora estamos mis amigos de youtube haciendo unas costillas de res doradas de este pues nada más tengo como como tres libras tengo bien poquito pero lo que vamos a hacer ahorita algo bien rico y las voy a avisar pero primero cuando pongamos ahí le vamos a poner miren que las costillas que les voy a enseñar si tienen mucha grasita pero aquí hay que echarle grasita porque se tienen que cocer y luego pues las voy a avisar dorar entonces desde aquí yo le voy a poner una cucharada de aceite es aceite de olivo que yo le puse el aceite que sea o sea no le hace voy yo le puse eso entonces aquí por los ingredientes sueltan corta se los voy a decir que es bien fácil tiene nada más pimienta sal y luego consomé de res y luego le voy a poner unas hojitas de unas hojitas no no se me puede olvidar si es mi favorito bueno y no frescas miren por acordarme de lo fresco no me acordaré de laurel pero miren la chulada bueno hay que enseñarles no son fresquesitas y luego si te traen hasta su semillita ahí pues ésta las compré verdad aquí yo no sé dónde encontrar ese árbol no bueno aquí ya tengo todo está listo para empezar a poner mis costillas estas costillas lo importante pues son unas poquitas no pero aquí lo importante es que aquí las vamos a acompañar con una salsa y un guacamole riquísimo y si tengo tiempecito pues meto tortilla de hago tortillas de maíz pero ahí van y pues ahí van ahí van las costillitas y ufff esto ahorita va a estar bien listo van a ver así va a durar un ratito eh porque primero ellas primero se tienen que poseer y luego van a entrar al cimiento mira aquí son ok así van aquí se los tiene que dar como una hora y media para que se hagan muy muy bien A su gusto Ok así van a mostrarme como un minuto 3 si aquí van a entrar las paletas lo que hacen con una hora y media para que se hagan con ahora lo bueno es que los tiempecitos es que los tiempecitos son que hay que le voy a Y luego le vamos a poner también su pimienta, un poco de pimienta, al ultimo le voy a poner mas, por eso le vamos a poner un poquito, y luego aquí le vamos a poner unas hojas de laurel, que es un poco de agua, que siempre ya decidió corretar mi laurel y la remolce. Entonces esto nada mas va por aquí entero, y luego esta belleza lo voy a sacar. Y luego tengo el consome de red, pero esto se lo voy a poner ya mucho ratito cuando mis cositas ya casi van, porque ellas tienen que ser rodadas primero. Estas mismas costillas yo las he hecho pero en birria, estilo salista, que siempre ha salido ricos, pero hoy las quiero hacer diferentes porque hoy tengo otro plan de cenar. Así es de que mis amigos espero les guste mi video y entonces yo voy a tapar todo esto, este va a ser casi a la vez. Pero miren, ahí va mi vecita, que es la que le va a dar todo, todo saborcito y toda mi comida. Y si de que yo bien contentado haciendo mis cositas, yo ya las voy a tapar. Muchas saludos para todos mis seguidores de youtube. Y si les gusta la receta, porque ah, entonces es fácil. Lo que si, estas vienen en una costilla grande. Aquí cortarlas todas, lavarlas bien, hasta que la ala sale bien clarita. Bien clarita, que ya no tiene nada de algo rojo, nada. Todo bien lavadito y es cuando ha ponido esto aquí. Entonces, entonces, nos estamos viendo ahorita. Ve que ahí estamos. Pues aquí estamos con mi madre, miren bien cerquitas, porque yo ahora sí le quiero decir a mi madre que yo la quiero mucho. ¿Qué? Sí, sí. Y esta mujer es el, el, la persona por lo que, que vivimos, ¿no? Por nuestra madre. Entonces, aquí está. Aquí está mi madre, miren, acompañándome. Y pues, ¿qué, qué hicimos? Vamos ahí. Y les voy a enseñarles. Ah, sí, porque mi mamá es buena para enseñar. Mi cazuela de costillas, miren nomás que rica. Ah, sí, 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 mamá. Aquí lo voy a poner. Ah, hombre. Miren nomás. Qué ricas salieron, que ahorita vamos a almorzar. Ahorita es hora de ala. ¿De desayuno? Sí, de desayuno. Miren nomás. Con su labrelito, miren. Ah, y fresco, ¿verdad? Y muy fresco. Ay, está. Sí, sí, miren. Tiene la frescura que le metemos ahí, miren. Ajá. Eso es una chulada. Y miren, las costillas, qué chuladas. Qué ricas salieron. Y luego mi mamá ahorita las va a acompañar con un arroz de novia que vamos a hacer, ¿verdad? Y si no lo hacemos, pues, si no hacemos el arroz, pues nomás lo contamos, ¿verdad? Se los dejo. Se los dejo. Ay, mi mamá tiene ese arroz de novia debiéndolo de hace como seis meses. Y luego les voy a mandar saludos a mis nueras. Ah, sí. Pero para allá, porque ya están tus nueras allá. Voy a mandarle saludos a mis nueras que las estimo y las quiero mucho. a María Aguirre, a María Palomares y a María Castro. Ah, ¿esas son tus nueras? Sí. Ay, pues yo me dio envidia y yo pude a cuáles nueras tengo. Bueno, pues yo le voy a mandar, pues ya con envidia, pues yo le voy a mandar a mi, a mi yerno, a Víctor Villa, porque pues es mi yerno, ¿verdad? Sí, a mí. Y luego, pues también a Jacqueline, que es mi nuera. Y que también, Jacqueline, I love you. Y tres besos a María Aguirre, tres besos a María Palomares y tres besos a María Castro. Y yo, ¿qué? Y tú también. Pues yo, ¿qué? Y tú también. ¿Cuántos besos? ¿Cuántos? Sí. Ah, bueno, yo con uno me conformo. Así es de que, muchos besos. Así es de que aquí estamos. Y de eso ahorita los vamos a acompañar con algo bien rico. Pero, pero, mire, chequeé, ¿verdad, ma? Ay, qué rico está. Qué bonito, ¿verdad, mira? Bien, mira, imagínate, con una tortillita recién hecha toda esa comida, ¿verdad? Ahorita vamos a echar calientitas también. ¿Oh, sí? Sí, para comer. Sí, sí, es cierto. Vamos a unas tortillitas. Dos que tres, ¿verdad? Las nueras. No eran, pero ya son. No, pues no eran, pero ya son. Aguirre, Alma, por lo menos yo. Pues yo, pues yo, yo, yo estoy un corto, un poco corta de, de, de nueras, pero tengo las, ya que. Así es de aquí. Aquí estamos y ahorita vamos a seguir acompañando todo eso, ¿verdad? Y para todos los de, ah, mis seguidores de YouTube, mire, YouTube, sígueme. Y ahí vamos, ahí vamos. Así es de aquí. Y mis hijas. Besitos, ¿verdad? Mis hijas, mis hijos y todo, ¿verdad? A todos. Así es de aquí. Ahí estamos. Ah, pues aquí estoy hoy con mi mamá, mire, aquí mi jefa. Este, muy a gusto haciendo nuestros videos. Que ya es tardecito, pero, pues, estamos muy contentas, mi mamá, ya de estar juntas. Y, pues, ahí ya la tengo, pues, cada, cada mes. Cada mes aquí la tengo, porque, pues, aquí viene a levantar la renta, ¿verdad? Cada mes. Sí. Viene a levantar, como, varias rentas. No es cierto. Pero ya viene. ¿Verdad, no? Ya viene tú, cada, cada mes. Entonces, mire, aquí, ya está todo esto riquísimo, mire. Ay, usted, si quiere, puede, a ver, qué bonito nos salió, ¿verdad? Mira. Que hija de lo que me viene. No, y aparte, y lo ya nada más le hace así para que oscurra, mire. Entonces, aquí vamos a sacar todo. Y era muy poquita carne, o sea, nada más era un... Era mucha, y se hizo poquita. Sí, pero era una cajita nada más. O sea, eran como... Pienso que eran como cuatro, cinco libras. ¿Verdad? No era mucho. No era mucho. Pero tampoco no queríamos mucho, porque ahorita tenemos más comidas, ¿verdad, mamá? Entonces, nada más queríamos soltar algo así. Lo que sí, quedó mucho aceite. Y yo les voy a decir que este aceite, bueno, se puede seguir usando, ¿verdad, mamá? Sí, muy bien. Sí, para otra carne de res. Ese aceite se puede seguir usando. Es aceite, ¿verdad? Sí. Y sale muy bueno si lo seguimos usando. Y aquí tenemos, era, la hoja de laurel. Las heridas que no agren aceite. Ah, sí, se me cayeron, ¿verdad? Pero ahí van, ahí van, ahí van. Mi hija es especial para hacer comidas. Ah, pues sí, sí. Es especial que hacen las comidas. Sí, sí, mi hija, padre, sí, yo creo que sí. Hasta se la estoy creyendo. Está como estoy pensando que yo creo que sí. Sí, te lo dejas aquí, yo creo. ¿Ya? Sí. ¿Ya? De verdad, nos vamos a echar un paquito y probar esto. Un taco de otro. Sí. Un taco. Un buen taco. ¿Qué me vamos a servir? Un taco. Un taco. Entonces, aquí, si ustedes miran, de todas estas, ah, costillas, aquí van a mirar todo lo que quedó de grasa. Y sí, pues sí, ya miran, que sí le puse una cucharada de grasita acá. Pero, entonces, quiere decir que aquí queda ya no tanta grasa. Porque aquí está. ¿Verdad? Y ya, ya aquí quedó todo. Entonces, ya aquí quedan menos, mira. O sea, aquí están más ricas, mira. Entonces, pues aquí, pues mi mamá es que vamos a probar esto. Mira, y luego, mira, ma. Ahí están bien calentitas. Entonces, te voy a tener que dar un plato y tú te puedes servir. Y mira, mira, así, ama. Y te puedes agarrar con una costillita y comer como tú quieras. A ver, a lo mejor, déjate un taco, no. Porque es que yo sé cómo hacer un taco muy rico con una costilla. Porque esta es una ricura. Ya lo pueden ver. Mira qué blanditas quedaron. Sí, claro. Mira, mira, mira. Esta es una verdura, mira. Ay, dispense que andamos metiendo manos por todos lados. Es experta para hacer comida, amiga. Sí, sí, sí. No, esto está riquísimo. Está rico el fotógrafo con la mesa. Sí, sí, sí. Mire, aquí quedó, aquí quedó. Miren qué quedó. Aquí es el puro hueso. ¿Por qué? Porque aquí está bien mal. Entonces, ahora yo le voy a dejar a mi mamá que le ponga salsa y le ponga aguacate. Porque ese es taco de ella. Y le vamos a hacer otro. No, no. ¿Nomás uno? Sí, no. A mi mamá. Bueno, bueno. Métale todo eso. Ándale. Dale, dale. Yo sé que mi mamá se va a tener una segura. Échale con ganas. No partimos verduras, rara. No, no, ustedes despreocupense de verduras. Métale. Ahí está. Ya, ya verduras amón. O sea, métale con ganas a todo. Bueno, pues yo tengo que hacer otro plato que sí se le meta ganas. A ver, es de qué. Ahí va. Aquí van para mi fotógrafo, porque hay que darle buena comida. Si no, ya no nos va a grabar. ¿Verdama? Ándale. Sí, sí. Entonces aquí tenemos que hacerle una buena comida. Pero luego se van a dar cuenta yo cómo la voy a probar. ¿Verdama? ¿También es un taco, hija? Claro. Sí, sí. Puma el taco. Pero aquí el fotógrafo tiene que llevar. Póngale más. No, pones. Arriba el taco, no, para que se luzca bonito. Recuérdese que es el taco que debe de luzir. Arriba, arriba, arriba. Sí, 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 sí. Miren. Camarones de volcarte, que no muele. No, no está morido. Madre, lo acabo de hacer yo. No, no está morido. Oh, pues que tiene mucho. Esta va a dormir acá. Es que mi mamá se me dormía. Ella no se puede. Esa boca, es puro bocate, no? Sí, pues. Muy rico. Sí, eso está riquísimo. Muy bueno. Pero yo hasta no, hasta le voy a hacer dos taquitos bien servidos. Así es de que. Ahora sí, ahora sí. Es muy duro. Es muy espeso. Pero está bien rico, ¿o qué no? No, no echas el hueso, ¿verdad, hija? ¿En dónde voy a echar un hueso? En el plato. No, claro que no. Entonces, mire, aquí esto yo, yo, yo voy a ponerle aquí a mi esposo un buen aguacate. Bien, porque le encanta. Aquí le puse tres aguacates. No eran tan grandes. Le puse tres aguacates. Poquita cebolla. Y poquito. Y tomate. Así es de que así están. Pero espérenme, espérenme un poquito porque hoy aquí lo, déjenme el agua en la manita que viene. Y desde aquí va la salsa bien rica, mire. Miren, aquí dicen que, vámonos con mucho. Vámonos. Y eso está riquísimo. Vente para acá, madre, para enseñar los tacos. Por aquí, por aquí. Mi mamá, mira su taco que hizo. Pues es lo que ella con. Ella es lo que ella con. Toquito, me dice. Sí, sí, pues sí. Más salsita, madre, échale un poquito más, ¿no? O con esa. Ay, pero este está de... Pues yo, yo hice tacos para mi fotógrafo, pero yo lo voy a probar. Así es que la mordida aquí va. Dale, madre, con la mordidilla. Vámonos. Vamos a darle la bolpita. Voy a dejar de pedazo. ¿Ah? Vamos, vamos a darle la buena mordida. Vamos. Una, y que la dos, y que los tres. Aquí mi madre que me acompaña y la quiero mucho. Ahí va. Qué rico está esto, hijo. Está bien bueno esto. Y yo creo que es porque es de la mañana, está más sabroso. De madrugada. Seis de la mañana. Es que nuestro siguiente... Tenemos ya dos videos de la madre. Hicimos hoy. Sí, dos. Ajá. Pero mi madre ya durmió muchas horas. No sé, me dormí un rato. Ajá. Y jamón, chile esta salsa, ¿verdad? ¿Cuál, mam? Es sal. ¿Un chile? Ajá. No, no, bueno. Ah, pues es que no le he mordido al chile, cállate. Ajá, ajá. Ay, pero está límico. Lo hot. Y está bien blandita la carne. Ajá. Se sacaron un ocho. ¿Ocho? Un diez. todos los que me están escuchando hagan de esta carnita tan rica